hola qué tal bienvenidos a mi canal charles sport mi nombre es charles morgado bienvenidos a un nuevo programa ok en este vídeo lo que vamos a evaluar es el orden de nivel que existe en cada confederación de fútbol seguramente sabes que existen seis confederaciones en todo el mundo vamos a ordenarla desde el número 6 hasta llegar al número 1 y para saber cuál es la mejor cómo vamos a evaluar cuál confederación es mejor pues muy fácil vamos a evaluar algunos aspectos como cuál ha sido la mayor participación que han tenido la mejor participación que han tenido en mundiales y vamos a mencionar también cuáles son los mejores jugadores que han tenido en esta confederación ok empecemos con el número 6 y es para oceanía si oceanía porque pues que es la confederación más débil de todas la selección que mejor representaba oceanía era australia que incluso llegó a octavos de final en una ocasión al mundial pero ya australia se cambió para asia debido a que la misma australia lo solicitó porque era muy bajo el nivel en oceanía la otra selección que ha ido mundial por parte de oceanía ha sido nueva zelanda ok y sí que vamos a destacar algún jugador de oceanía podríamos mencionar a chris good de nueva zelanda quien juega en el burling de inglaterra ok entonces oceanía se queda con el puesto número 6 bien seguimos con el puesto número 5 y es para asia las la confederación asiática donde destacan selecciones como japón corea del norte corea del sur irán o arabia saudita que la mejor participación que han tenido un mundial una selección de asia ha sido corea del sur que llegó a semifinales en el mundial de corea japón precisamente en el 2002 ok en este mundial llegaron a las semifinales jugadores que podríamos destacar del continente asiático tenemos a helming song parkinson shini kagawa y de tochi nakata que son algunos de los jugadores que mejores han que más ha exportado hacia los mejores jugadores que ha tenido sólo algunos y hay algunos más pero he mencionado sólo estos bien nos vamos ahora con el número 4 cuál es la confederación número 4 en este orden ok y es para concacá si concacá donde destacan selecciones como méxico y eeuu cuál ha sido la mejor participación que ha tenido concacá en un mundial pues ha sido eeuu que en el año de 1930 obtuvo el tercer lugar del mundial jugadores que podríamos destacar de concacá tenemos alfonso davis y de canadá juega en el el bayern también tenemos a christian pulisi el nombre del chelsea de la premier league tenemos a keyler keylor navas el arquero costa de costa rica que milita en el psg podríamos también mencionar a irving el chucky losano de méxico que milita en la liga italiana también podríamos hacer mención de algunos jugadores históricos de concacá como al gran hugo sánchez de méxico jorge el mágico gonzález del salvador o también el capitán landon donovan de eeuu ok y este ha sido el número 4 con caca ahora nos vamos con los primeros tres pero antes de continuar no olvides suscribirte darle like activa la campanita yo sé que me puedes ayudar y apoyarme para que mi canal siga creciendo vamos confío en ti si sé que lo vas a hacer vas a suscribirte ok y el número 3 es para áfrica la confederación africana porque áfrica en áfrica aunque no hayan llegado muy lejos a un mundial lo más lejos que han llegado es a cuartos de final lo logró la selección de gana pero en áfrica tienen grandes jugadores y selecciones muy poderosas como por ejemplo nigeria camerún gana ok y si vemos los mundiales pero juveniles ya sus 20 sus 17 te darás cuenta que gran parte de los mundiales en las finales han estado selecciones africanas le falta áfrica llevar esto ya a las selecciones mayores pero puede seguir creciendo el continente africano en cuanto al fútbol y de ahí han salido grandes jugadores que podría mencionar por ejemplo a salar el egipcio oja mesa la que invita en el liverpool es uno de los mejores de los mejores jugadores actualmente en todo el mundo también podríamos dar mención a samuel esto y conocen a samuel de todo el hombre que milito varios años en el barcelona divietro va el hombre de costa de marfil que militó en el chelsea también muchos años yaya toure canu sadio mané son algunos de los jugadores del continente africano que le han dado mayor representación a su selección en el mundo ok y ahora nos vamos para el puesto número 2 y es para conmebol porque conmebol pues en conmebol hay tres campeones del mundo brasil la argentina y uruguay esa ha sido la mejor presentación que ha tenido conmebol han tenido tres campeones del mundo y también la selección chilena que llegó en una ocasión al tercer lugar jugadores que podríamos destacar de conmebol hay muchísimos podríamos mencionar actualmente tienes a messi por argentina neymar arturo vidal luis suárez cavani y muchos otros podríamos mencionar de anteriormente jugadores históricos como maradona el rey pelé el pibe valderrama que el diablo echeverry cubillas ok son algunos de los grandes jugadores que ha tenido conmebol y ahora nos vamos para el puesto número 1 que obviamente es para la uefa la confederación que tiene más mundiales tienen 12 mundiales en su historial que hay tres más que conmebol cuál es de su mejor participación en los mundiales obviamente han sido que han sido campeón del mundo en 12 ocasiones lo ha obtenido italia alemania españa francia e inglaterra jugadores que destacan de uefa obviamente tienes a cristiano ronaldo está mbappé kevin de brun harry kane muchísimos otros te podría mencionar ok y jugadores también históricamente que ha tenido la uefa han sido por ejemplo joan crufi michel platini jerry muller federic puzka que algunos jugadores que han destacado por europa y bien este ha sido mi top 6 de las confederaciones en todo el mundo me gustaría leer en tus comentarios si estás de acuerdo este es el orden que está cada confederación según su orden de colocándolos en orden del nivel cuál es más poderosa que otra para mí es así por los datos que ya lo he dicho preguntaría leer tu opinión y que podamos debatir acá no olvides suscribirte darle like comparte con tus amigos nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chao chau